Sí, mira, la sucursal del Banco de Bienestar en Nuevo Casas Grandes no está ubicada fuera de la mancha urbana, está dentro de la mancha urbana en una colonia que se llama, creo que Héroes de Reforma se llama la colonia. Es una colonia periférica, efectivamente, sí está a la orilla de la ciudad, pero el problema ahí fue que se le solicitó a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes que apoyara con la donación de algún terreno céntrico para colocar la sucursal, pero hubo una negativa por parte del presidente municipal, no se dio, entonces nosotros teníamos que buscar dónde ubicar la sucursal y está ubicada dentro de los terrenos militares de Nuevo Casas Grandes. Es un terreno que sí es accesible para la gente, no está céntrico, por supuesto, pero hemos encontrado estas negativas por parte de algunos presidentes municipales y no solo las negativas de apoyar con los terrenos, habiendo terrenos céntricos en algunos municipios. Por ejemplo, el caso más delicado que nos hemos topado es el de madera. En madera, fíjate, la presidencia municipal y el cabildo ya habían aprobado que se ubicara la construcción de la sucursal del Banco de Bienestar en terrenos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está muy céntrico. Se empezó a construir y el presidente municipal, el recaudador de rentas, toda una serie de funcionarios hicieron una movilización, funcionarios panistas, hicieron una movilización allá en madera y no permitieron que se hiciera la construcción, aun cuando el terreno era de nosotros, del gobierno federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, esas situaciones están provocando que nosotros busquemos el lugar donde tengamos terreno nosotros y lo construyamos ahí. En muchos lugares hemos tenido apoyo por parte de las autoridades municipales. El caso más grave es el de madera y luego este de Casadrales, pues también es un caso en donde el presidente municipal no consideró que el beneficio es para los ciudadanos que él gobierna. O sea, porque el Banco de Bienestar va a llevar los recursos a todos los beneficiarios de los programas.